Silbatazo Escobosa Centro ¡Rebate! ¡Gol! ¡Telecaxa! ...el gol, que lo había buscado mejor Hay un desvío, ¿no? Acá lo vamos a ver mejor Ahí está Luego, luego, sí, el defensor También en la cabeza, ¿no? Inmediato ahí, entonces es un tanto Accidental en ese sentido El cabezazo era bueno, ¿no? Pero sí le cambia Por completo la dirección, no sé Si varón